¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian Y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma no me sirve